Atención, ¿qué va a pasar con el incremento salarial? ¿Ya hay un monto definido? Todavía no. La negociación sí ha comenzado entre la COP y el gobierno. Lo otro de igual manera, en tiempo y materia el tema del incremento salarial, ¿no? Entonces, creo que esos espacios son importantes. Hay una predisponibilidad del gobierno central a la cabeza del presidente para tratar esto en tiempo y materia, ¿no? Ojalá los resultados sean prontos y no así esperar como en gestiones pasadas hasta el primero de mayo. Estamos los primeros días del mes de marzo. Finalmente es el primer trimestre del 2024. Ojalá podamos tener resultados, inclusive hasta este fin de mes. Todos dependen del Estado, ¿no? El patrón privado interpone, pues, ahí muchas cosas. Finalmente, inclusive amenazan a los trabajadores. ¿Quieren esta vía laboral? ¿O qué es lo que quieren? O sea, esas son las frases que siempre se dan gestión tras gestión. La prioridad siempre va a ser, obviamente, garantizar la estabilidad laboral.